Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video del Skyrim Si os acordáis del episodio anterior, pues habíamos terminado la misión Ahora hay que salir, y bueno, pues Ahí Bueno, hemos salido donde... Ah no, pero esto no lo vi Joder Pero también es que es fácil Ah bueno, aunque... A ver, armas Joder, aún así sigo cargando bastante Mira, cojo... Vamos a entregar la misión Vale La guardábamos en tu regreso Vamos Hermanos y hermanas del círculo Hoy damos la bienvenida a una nueva alma en nuestro redil mortal Este hombre ha resistido, ha luchado y ha mostrado su valor ¿Quién hablará por él? Seré testigo del coraje del alma que se encuentra ante nosotros Alzarías tu escudo para defenderlo Permanecería con él para que el mundo nunca pudiera darnos alcance Y alzarías tu espada para honrarlo Se alza dispuesto para encontrarse con la sangre de sus enemigos Y alzarías tu jarra para brindar... Fijaos, hace el movimiento Y luego habla Mientras nuestro salón del aguabiel se deleita con sus historias Entonces la decisión de este círculo... Ya no... Su corazón late con la furia y el coraje que han unido a los compañeros Desde los días de los pasantes veranos Que el ata con el nuestro Que las montañas reverberen Y que nuestros enemigos tiemblen ante nuestro grito Así que... Bien, chico, ya eres uno de los nuestros Confío en que no nos defraudarán Veo que se te ha permitido conocer algunos secretos antes de tiempo ¿Tanto? Sí, es cierto Aunque no todos los compañeros lo son Solo los miembros del círculo comparten la sangre de la bestia En algunos fluye con más fuerza que en otros Bueno, me estoy haciendo viejo Mi mente se desvía hacia el horizonte Hacia Sobenka Me preocupa que Sorno acoja en su gloria a un animal Como haría con un verdadero guerrero nórdico Vivir como animales acerca nuestras almas al señor Daedrico Hirsi Algunos prefieren pasar la eternidad en su divino coto de caza Pero yo anhelo la compañía de Sobenka Sí, aunque no es tarea fácil Pero no tienes por qué compartir las penas de un viejo guerrero Hemos de regocijarnos por tu valentía Y habla con Eorle Ni siquiera es un arma mejor que él Lo que quiera que sea eso Algunas noches sueño con las brumas de Sobenka Vale Vale El Jarl de la grieta ha solicitado nuestra Parece que los depredadores se han asentado en la zona Y cercan a granjeros y viajeros Alguien tiene que partir y encargarse de las bestias Vale Ten cuidado. Las bestias no son tan predecibles como los hombres. Dale una muerte rápida. Voy a vender cosas y luego ya me voy. ¿Y podrás manejarlo? ¡Claro que puedes! ¡Alabados sean los dioses! Por cierto, quiero mirar el mandoble que me ha dado. Esa armada seguramente me la guarde. Si es mejor incluso. Vale, esto está ya bien. A ver... 224. Debería vender objetos también que tenga por ahí sueltos. ¡Llevantaos! ¡Llevantaos hijos de imperio! Bueno, vamos. He echado un guapitazo. Seguro que encuentro que todo está a la vez. Hay quien dice que son basura. Para mí son tesoros. ¡Llevantaos hijos de imperio! 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 comida, ingredientes, libros y varios la manista perfecta, ni de coña todo lo que son así, granates y demás lo estropeado, sí gotes, no, muñeca, no hay que apropiar de aretino, no la aretino me la voy a guardar como un tesoro y ahora voy mucho más ágil tengo como unos 100 vale pues vamos a ir al fuerte de la guardia del alba que es por aquí así que vamos primero a Riften vale, de hecho tendríamos que mejorar la forja vale vale no te molesto esto por aquí vale primeramente voy a bajar esto porque están con los petardos por aquí es que son las fiestas vale, pero espero que no moleste demasiado por si acaso voy a cerrarlo bien del todo mientras esperamos al dragón porque estamos ahí rodeándonos eso significa que va a venir hacia nosotros y además con los gritos que pega es muy complicado se viene y señores diréis a lo mejor ¿por qué haces grabando y que no haces viendo los fuegos artificiales? pues porque los lanzan una vez al día y que es mi zona es como un fíjate que ha sido guardia ahora vuelve es que no quiero no quiero ir con bueno, en plan lo de lo de la fiesta ya es que ya he ido y no es gran cosa tampoco aunque los fuegos artificiales decir que sí son bonitos pero no sé es que siempre son iguales ¿no? y termina es que estoy seguro que una mierda que yo sé lo que es la compasión no, que tiene una bolsita ahí a ver ahora esa bolsa de dinero mirale que cara tenía ahí ¿qué da? para hacer invisibles vale, pues vámonos corriendo uy sé lo que es este tío un mierdas no 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 te vas a rendir a ver ¿qué tiene el rapiñador? escudo imperial ligero vale o sea mata de todo y rapiña ya pongo ya pongo la capa de la tormenta una pena lo que hace este conflicto me decepciona bueno aunque sea virtual vamos pero me entiendes un poco como va la cosa son soldados capa de la tormenta ¿no? apártate visto no te confiere es que mira las mariposas son preciosas ahí de la vez pues acaso veo luces fuego fuego no eso es así es ¿Qué pasa? Yo lo he matado sobre todo porque es lo que es tener un oso ahí tocando los huevos A lo mejor el dragón es lo ha hecho Yo podría tener alguna... Cadáver calcinado Tiene pinta que el tío no sabe controlar esto Tiene pinta que el tío no sabe controlar esto Tiene pinta que el tío no sabe controlar esto Suelo trabajar más así, solito y tal Aunque sí es cierto que a veces lo tengo pero para cargar cosas Pero en esto... En este por lo que estoy viendo no... Es que no me compensa para misiones de sigil y demás Estás hablando con el vigilante de Sten Haz tratos con cualquier daedra Ahí mientras no me conté cómo robo... La vigilia te estará ocupando Que Stendhal se apiade de ti Porque la vigilia no se apiadará A ver, espera, mapa... Vale, o sea, me lo he pasado, ¿no? O cómo va Que me lleva para allá Ahí, habla de... Un raro, de... Y está empezando hasta lo que se pone Por lo que se hace Y está listo Cuando veas the mostrandadores sabe, qué queridos Vale, o sea Que por aquí es como para salir De skating Ahora si está curioso Gracias por ver el video Vale, tengo que ir por aquí Más o menos O sea, me dicen que es Algo que tal Por aquí Más o menos A ver, ahí En alpinismo Aquí empieza a llover A ver Ahí está la casa Quemada Ahí hay algo En plan, ahí tiene pinta de lo de los dragones ¿Puede ser por aquí la grieta? Y si no es continuando el camino Intentar mirar por aquí Si veo que no, pues ya es continuar el camino y listo O sea, tiene que ser alguna de esas cosas Pero es que aquí me Me parece haber visto una grieta Me parece Lo doy por si acaso Que alguno no me llame ciego ¿Qué tiene pinta? Sí, parecía como una grieta Pero no Entonces será seguir el camino Porque dudo que sea A subir la montaña ¿Lo veis? Por aquí ya no hay nada Pues sí Habrá que ir Espera Ah, va No, no Pensé que Hostia, no esperaba Hay una mena ¿Qué tiene pinta? Vale Vale, pues vayamos recto Ya que por aquí no es Vamos a seguir el camino Ahí hasta el este Hace divertido eso Bien, pues vayamos recto Bien, pues vayamos recto Vamos a seguir Bien, veamos recto Vale, pues sigamos bajando Mira, aquí está la grieta Espera, ahí va un hombre ¿Pero qué pasa? Pero si me has empezado tú ¿Por qué me atacas? Solo que quería saludar Me raya bastante que... Hola Y de repente... Ay, tío, no sé qué va Te tengo que matar Porque así lo dictamina el lorino Vale, pues al cañón de aurora Es precioso, ¿verdad? Ah, hola ¿También quieres huirte a la Guardia del Alba? A decir verdad Tengo unos nervios Nunca había hecho nada parecido Espero que no te importe que te acompañe Oye, esto... No me digas a Irfan Que me daba miedo hablar con él a solas No sería una buena primera impresión Para un caja vampiro No, no, no Buah, qué castillo Seguro que has matado a montones de vampiros, ¿eh? Y su gran te atentará en el... Me querrá a mí Pero que sí Ese debe de ser El fuerte de la Guardia del Alba Vaya Es más grande de lo que tenía Sí Y es precioso, la verdad Se me cae mirando Vaya, vaya Has venido Bien Disran está en el fuerte Él te pondrá al corriente de todo Que tus filos siempre estén agudos Vale ¿Vale? 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 ¿Qué es esta parte? Hace mucho que los vigilantes siguen caminando por cero ¿Sabes por qué estoy aquí? Los vigilantes están asediados por todos los precios Los vampiros son mucho más peligrosos de lo que creíamos Y ahora venís corriendo pidiendo amparo a la Guardia del Alba ¿Qué es esto? Recuerdo a la custodia cárcel Diciéndome una y otra vez el fuerte de la Guardia del Alba Es una ruina desventajada que no merece el gasto ni el esfuerzo de la Guardia del Alba ¿Están muertos? Tenías razón y nosotros no ¿No te basta con eso? A ver, bueno Yo nunca quise que pasara ni nada de esto Intenté advertiros Todaventos Mucho ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te pica el gusanillo de matar vampiros, eh? Bien, contigo Pero si miras a tu alrededor Verás que aún no somos gran cosa Acabo de empezar a reconstruirla ahora Necesito a alguien ahí fuera Alguien que luche contra esos condenados vampiros Mientras nosotros reconstruimos el fuerte Dolan me estaba contando que los vigilantes Han estado fiscando por la prueba Al parecer creían que estaba relacionada con los recientes ataques de los vampiros Dolan, háblale de él ¿Cómo era? ¿Nicho Lóbrego? Sí, eso La cripta del Nicho Lóbrego El hermano Adalba estaba convencido de que amenaba algún tipo de artefacto vampiro No le dábamos más crédito que al propio Estaba en el salón cuando fue atacado Me basta con eso Averigua que buscaban los vampiros en esa cripta del Nicho Lóbrego Con suerte, aún seguirá allí Toma Deberías usar una ballesta Es ideal para abatir a esos demonios antes de que se acerquen demasiado Eres libre de fisgar cuanto quieras por el fuerte Coge lo que necesites Aún no hay gran cosa, pero puedes utilizar lo que te blanca Nos veremos en la cripta del Nicho Lóbrego Es lo menos que puedo hacer para vencer a mis camaradas cálidos Hola Creo que sea Los vigilantes son los causas de la vida Desde como el blanco, unos cobardes Crees que nuestras vajas demostraron nuestra debilidad No quieras tentar que te enfrentes a la misma hordalía Y fracases como nosotros Me voy a la cripta del Nicho Lóbrego Tal vez pueda prestarte mi ayuda, por escasa que sea Eh, tú, chico Dejará fichar en las sombras Y ven que te vea ¿Cómo te llamas? Me llamo Asmael, señor ¿Te parece que tengo cara de señor? No soy señor ¿Dónde está saliendo? No te he dicho, venga No te he dicho que el hacha de mi padre, cuando los lobos atacan a las cabras y esas cosas El hacha de mi padre Que es Tepra, nos aguarde No te preocupes Creo que podremos hacer de ti un guardia de ropa Tepra, coge esta ballesta y enséñame como disparas ¿Una ballesta? Que nunca he... Hey, una ballesta. Lo mejor para matar vampiros. Te dispara unos pirotes a aquellas cajas. Estira hondo y exhala, mi hermana. Yo soy un rata, pero bueno. Tienes que concentrarte si concluya otra vez. Tienes que concentrarme. Tienes que concentrarme. Tienes que concentrarme. Pero ahora os voy a enseñar. Mira, objetos, armas. Fijaos. La diferencia. Es lo que os decía. La ballesta es... Vamos. Y bueno, solo hay virotes. Luego había un tipo de virote distinto. Lo único que me sorprende más que tener noticias de Israel después de todos estos años es saber que necesitan mi ayuda. Me di cuenta enseguida de que la situación debía de ser terrible. Y parece que no me equivocaba. No. En efecto. Hubo un tiempo, hace ya varios años, en que los dos fuimos miembros de los vigilantes. Y ambos quedamos igualmente descontentos con ellos. Su intención es buena, sin duda. Pero Isla y yo nunca nos sentimos cómodos con ellos. Nos marchamos juntos. Pero nuestra asociación no duró mucho. No estaba conforme con algunos de sus métodos. De acuerdo. Vale, pues voy a mirar el mapa. Y bueno, ya que tenemos la ballesta, tenemos varias opciones. O seguir con las misiones... A ver, quiero... O seguir con las misiones de la guardia de Alba. O seguir un poco ahí con el tema de los asesinatos y ese tipo de cosas. La verdad es que me apetece un poco... A ver si podemos hacer un poco de los barba grises. Aunque, bueno, viéndolo desde aquí... Creo que sería mejor ir a Helgen. Y de ahí post-tirar para las misiones. La armadura esta me encanta. Voy a esperar un poco. Tienes enemigos cerca. No me jodas, un dragón no. Por Dios. Me muero. Por Dios. Vale Lo que sí es que lo voy a dejar por aquí Espero que os esté gustando la serie Señores, y nos vemos en un próximo vídeo Deus volt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!